Don José Manuel, además, que todos los jueves, de 9 a 10, participa en un programa que emitimos aquí, que es España a debate. Explique un poco en qué consiste ese programa. Bueno, la idea es poner en discusión los grandes temas que se van a dilucidar en las próximas elecciones. El primero, creo recordar que es sobre la idea de España, porque la idea central del debate es que para... Ya vamos por el quinto. El pasado jueves fue el quinto. Para gobernar tú tienes que tener una idea de España. Si no tienes una idea de España puedes ser director financiero del corte inglés, pero no puedes ser gobernante de España. Y hay una frase del General de Gaulle que empieza sus memorias de guerra, dice yo tengo una idea muy clara de Francia. Me la dictan tanto la razón como el corazón. Y creo que eso es la condición primera que debe tener alguien que entre en política. El segundo fue el tema de Europa. Yo soy muy, muy horteguiano y creo que España solamente cobra sentido dentro de Europa. Y cuanto más fuerte seamos en Europa, más fuerte seamos en el mundo. No es lo mismo ir a Colombia o Venezuela diciendo soy el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España. Que decir tengo la voz de la Unión Europea porque afortunadamente, por lo menos, mientras estábamos nosotros, la voz de la Unión Europea la liderábamos nosotros. No es lo mismo llegar allí diciendo yo llevo el mandato de la Unión Europea. Y he consultado estas cuestiones con los Estados Unidos que son los dos pilares sobre los que debemos asentarnos. Unión Europea y relación transatlántica. Luego hemos hablado de muchas cosas, ya no me acuerdo, los he grabado casi todos, pero llevo tal carrusel de idas y venidas. Hay que decir amigos que todos los jueves de 9 a 10 estará España Debate donde participa nuestro querido José Manuel García Margallo. Gracias.